Presidenta, en primer lugar el miembro informante casi interpelando a la oposición planteaba que esperaba que nosotros acompañemos este presupuesto que coincido, hoy estamos tratando la ley de leyes, una ley que tiene importancia y trascendencia y que tiene que ver en todo caso con el perfil que el gobierno le está dando a las relaciones que tiene la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Y obviamente que nosotros no podemos acompañar un presupuesto que parte de premisas falsas porque de ninguna manera nosotros vamos a ser cómplices de votar algo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El miembro informante planteaba en términos absolutos cuánto se transfirió a las provincias y hacía un cuadro comparativo con el año 2003 cuando asumió el gobierno nacional. Se olvidó de un detalle que no es menos importante, el presupuesto nacional cuando asumió este gobierno estaba en el orden de los 53 mil millones de pesos y el presupuesto aprobado el año pasado y el que vamos a aprobar este año supera el billón de pesos. Entonces, en términos generales, Presidenta, estamos frente a un gobierno que maneja absolutamente un unitarismo fiscal, que se queda en valores absolutos con más del 75% de este presupuesto de un millón casi 400 mil millones de pesos y solamente el 24 o el 25% se transfiere a las provincias. Y digo esto porque tiene que ver con la matriz de un gobierno o de una Presidenta que ha hecho, entre otras cosas, que gobernadores de la Argentina vayan a la Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, a reclamar los fondos federales que le corresponden a la provincia. Y que inclusive ha habido casos como el gobernador de Santa Cruz cuando estaba peleado con el kirchnerismo, dijo públicamente que hacía más de un año que la Presidenta, que le había pedido audiencia y que la Presidenta no lo recibía. Entonces digo que esta lógica de votar presupuestos que no reflejan la realidad, porque yo digo, ¿quién gobierna el país desde el año 2003 a la fecha? Cuando asumió la Presidenta Estrella del Banco Central el dólar estaba a 3 pesos con 60 y el dólar hoy en la Argentina con este mismo gobierno está a 8 pesos con 43. ¿Quién devaluó? ¿Por qué el dólar pasó de 3,63 a 8,43 en estos últimos 5 años? ¿Quién devaluó? Cuando intervinieron en el INDEP y miente con la inflación, han producido un fenomenal ajuste. Fundamentalmente los sectores asalariados, a quienes dicen defender, inflación más devaluación, señora Presidenta. Pero aparte, en esta lógica de mantener este unitarismo fiscal, hace entre otras cosas que tengamos casi el mismo presupuesto que vivienda, que el asignado para vivienda en el año 2013 y sin embargo el presupuesto para el plan más cerca que maneja De Vido y el inefable López. Es interesante leer lo que dice Chuck Lender de mi comprovinciano López, que de pronto se acordó que vive en Tucumán y apareció como si fuera Papa Noel con bolsa de dinero ofreciendo canchas de hockey, ofreciendo obras. No sé quién lo votó a López, no sé cuánto fiscal le aportó en la última elección para el Frente para la Victoria, pero tiene más poder que el propio gobernador. Entonces el plan más cerca va a manejar 84 mil millones de pesos. Entonces tiene que ver con una lógica que nosotros no vamos a avalar, señora Presidenta, del kirchnerismo en el manejo de los fondos públicos. Tiene que ver con la discrecionalidad. Tiene que ver con el manejo discrecional de los fondos públicos. Y ese manejo discrecional entre la discrecionalidad del ejercicio del poder y la corrupción hay una delgada línea, señora Presidenta. Y yo le podría contar, por ejemplo, lo que ha pasado en mi provincia con el plan más cerca. Obras que figuran hechas y que nunca se hicieron, señora Presidenta. Obras que han sido sobrevaluadas, obras que se hacen sin licitación pública. Entonces desde el Ministerio del señor Julio De Vido, se decide qué obra se va a hacer en Tucumán en tal municipio, o en Formosa, o en Santiago del Estero, pero aparte el combo va completo. ¿Qué empresa va a hacer esa obra? Entonces de ninguna manera nosotros vamos a avalar un presupuesto absolutamente discrecional. 200 mil millones de pesos, señora Presidenta, se ampliaron las partidas presupuestarias del gasto en prensa y difusión de 890 millones aprobados por este año. Voy terminando. Se han ejecutado más de 1.400 millones. Entonces, si efectivamente queremos construir un país fiscal, deberíamos coparticipar todos aquellos impuestos, como el impuesto al cheque con el cual mi provincia perdió más de 11 mil millones de pesos. Porque están acostumbrados a domesticar con el látigo y con la billetera. Y porque este es un gobierno que quiere manejar absolutamente todas las provincias. Y maneja, repito, el 75% del presupuesto nacional. No vamos a ser cómplices del tamaño manejo discrecional del recurso público. Gracias, diputado.